El partido de Vélez, el partido estará arrancando 18-40 frente a los Stormers y tenemos enganchado a Matías Alemano, segunda línea de los Jaguares. Mati, bienvenido a Vorterix. Rama, ¿qué tal? Te saluda, ¿cómo andás? Hola Rafa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, 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 acá andamos en casa, tranquilo, esperando para el sábado. Ok, día libre hoy, ¿cómo fue la semana para el plantel? No, no, la verdad que hoy, nada, entrenamos por la mañana, entrenamos bien temprano rugby y luego más cerca del mediodía hicimos gimnasio, pero la verdad que fue una semana bastante positiva después del partido que tuvimos de Chiefs, nada, el equipo terminó un poco triste por el resultado pero bueno, con muchas cosas buenas que hicimos, así que nada, tuvimos una semana bastante buena y nada, ahora esperando con el sábado. Y contento, me imagino, de volver a la titularidad. Sí, sí, la verdad que contento, creo que nada, un poco me lo tomo como un premio al esfuerzo y a la dedicación, ¿no? Sabía que en algún momento me iba a tocar y tenía que estar preparado, así que nada, me toca el sábado, me dan la posibilidad, así que ojalá lo haga de la mejor manera. Mati, ¿cómo es jugar acá en Argentina? Porque arrancaron con los primeros partidos afuera, en Sudáfrica y ver acá el recibimiento del público, la efervescencia que hay con este nuevo equipo de la Unión Argentina de Rugby. Nada, creo que personalmente para mí jugar en Argentina es lo mejor que me puede pasar, ¿no? Como decimos, con este público argentino que te alienta todo el partido, te hace sentir tranquilo que ellos están apoyándote. Los 80 minutos, pase lo que pase, la verdad que eso nos gusta mucho, nos alegra mucho también que Sabores se esté metiendo en el corazón de la gente. Y nada, más allá de los resultados, agradecido a la gente por ir a la cancha, por seguir apoyándonos. En este nuevo recién empieza y va a ser un torneo largo, así que nada, pedirle, darle las gracias principalmente y segundo, pedirle que siga haciendo la cancha porque Sabores lo necesita. Totalmente. Y se viene un partido muy duro físicamente frente a los Stormers, con un pack de forwards muy potente. ¿Qué análisis estuvieron haciendo? ¿Qué esperás de este partido? Sí, como decís vos, Stormers es el equipo sudafricano, muy duro físicamente, con un juego muy frontal y creo que con su fuerte que es el pack de forwards, el scrum, van a venir a jugar a eso. Saben que nosotros tenemos un gran scrum y ellos también, así que como te dije antes, van a venir a jugar el scrum, van a venir a jugar con los forwards. Así que nada, tuvimos una semana apuntando a eso y a su juego frontal, bien de su africano. Y como te dije antes, tuvimos una gran semana, así que seguramente vamos a hacer un gran partido. Bueno, ya tiene nombre la mascota de los jaguares porque el otro día estuve ahí en el estadio de Vélez, mucha gente aplaudiendo, metiéndole alegría también ahí en el medio del campo de juego y sé que faltaba definir el nombre de la mascota del equipo. Estamos en eso, se está armando todo un show con la mascota para darle un poco al partido, ¿no? Todavía no la bautizamos, pero estamos en eso, estamos en eso. Bien. ¿La mascota entra al vestuario o no tiene acceso al vestuario del plantel? No, no, por el momento no, por el momento no. Tiene su propio camarín, me imagino. Debe tener su propio camarín con todas sus producciones, exactamente, exactamente. Bueno, Mati, queríamos saludarte, un fuerte abrazo para todo el plantel y estaremos ahí este sábado, por supuesto, alentando nuevamente en el estadio de Vélez, que sea un gran partido y ojalá que se llene nuevamente el estadio. Ojalá, ojalá. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a ustedes. Agradecer a toda la gente que está escuchando y nada, invitarlos, como decías vos, el sábado a la cancha de Vélez, que seguramente va a ser un gran partido para ver y que nada, Favore va a volver a dejar todo en la cancha y ojalá se dé con un buen resultado a favor. Totalmente. ¿Con qué camiseta juegan? ¿Con la negra o con la naranja? No, creo que repetimos la negra. Ok, me encanta. Está buenísima la combinación negra y naranja. ¿Te la guardás? ¿La cambiás la camiseta? ¿Se la dejan para el plantel? ¿Cómo es? No, no, se queda por el plantel, se queda por el plantel, así que nada, la guardamos. La guardamos, son lindos recuerdos y como decías vos, en esta experiencia nueva es lindo guardarla y tenerla de recuerdo. Bueno, Mati, abrazo grande, nos estaremos viendo seguramente el sábado en el Estadio de Vélez. Bueno, Raúl, muchísimas gracias y un abrazo grande para todos. Ahí estaba Matías Alemano, segunda línea.